Música ¡Yo lo he cargado! ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Nos hemos cambiado el color del mismo? ¿Me podría decir cómo va esto? No lo sabemos ¡Que me ha cogido un perodactilo! ¿Qué mierda de juego es este de ahí? ¿Y Chema? Me ha cogido un telodáctilo ¿Y dónde te está llevando? No sé, pero el cabrón de Chema ha cogido... ¡Oh Dios! Chema, te veo ya ¡Mierda! Me ha cogido el telodáctilo ¡Meteorito! Es el juego más sin sentido del mundo ¡Me he caído un agujero! ¿Haces bien el agujero? ¡Uto telodáctilo! ¡Uto petterodáctilo! ¿Qué mierda de juego es este? ¡No para de coger el telodáctilo! ¡Meteoritos! ¡Meteoritos! ¡Ah! Me ha caído uno ¡Oh Dios! Me he caído ya en un barranco ¡Malditos barrancos! Vale, ya estoy a punto de ganar ¿Entro en el oasis o no entro? No, espérate Ya he entrado Tengo 8 segundos para entrar, si no... ¡Oh! He hecho parkour Chema, he hecho parkour ¡Estoy en el oasis! ¡Estoy en el oasis! Yo no llego, tío ¡Parkour! 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 Puta mierda de juego, tío Esto es lo mejor que he probado en años ¡Que mierda cosa este de verdad! ¡Escape! ¡Escape! Que era otra de puto on 23 Pero deja que entre otro más Dig out rune Vaya mierda Pues pienso jugar hasta subir a nivel 2, lo siento Pero si somos... Vamos... No, qué color me pongo ahora Eh, pues se me escape tu puto Eh, yo me voy a poner... Yo me voy a poner rojo Eh... No, rojo voy yo Verde Vale, pues... Yo voy a color mierda A ver, eh... Ah, voy a rosica Pene... 23 Puto, por... Yo prefiero... 28 Pene 23 ¿Ya estáis? Yo sí ¿Pene? Sí Yo voy siempre el último No sé por qué Tenscape Ah! Ah! Como pues caigáis! Te ha pillado rollback Tio, tío ¡Nooo! Vuelve! Eh, estoy en otro lugar, tío, de estos Oh, mierda, balanza ¿Qué es eso, tío? Oh, por Dios ¿Quién es el verde? Espérame, papasito, que voy fallar Papasito No me esperas, te lo da, tío Me ha cogido asco Oh, hay árboles que se caen Papasito Papasito Oh, Dios, casi lo cojo todo el tenor de ártilo Tío, me he perdido Es el mejor juego del mundo Parkour, parkour, parkour Tío, que... Hay tres Parkour, parkour Parkour Oh, he hecho parkour otra vez Venga, va, se va a crear la sala otra vez Oye, Dios Ya está ¿Qué es esto? Felicidades, se ha ganado el nuevo iPhone 5 ¿Qué suerte, oye? Cosas que tiene la vida Sí, eh No, pues hay veces que le das... y es verdad, eso dice Sí, pero es una sellada urbana Salta tu antivirus por arte de magia Pero ganas un iPhone ¿Te ha hecho la sala? No, yo estoy saliendo aún Eh, que es el nivel 2 Que puedo ponerme el hat Like a vos Oh, por Dios, me he puesto un hat No, puede ser ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Eh, te odio Es lo mejor que he hecho en mi vida Tío, ¿tú no tenías un puñado de deberes? Ya Lo puedo hacer mañana La madre que te parió Es que así le paso lo hago en un grupo Y no, vale, yo solo Eh, que créate Niu Que se llame Me gusta comer perdices Prostiputi No, no, un beso muy Tío Aquí hay gente que tiene un gorro muy extraño Yo lo tengo Sí, tú eres el universitario Tú eres el prostitute o penis Prostiputi Ah, pues venga, dale Es que hay otro que se llama penis Mira, mi gorro Oh, Dios, universitario ¿Qué? Estás malito Ay, que me ha pillado Porque eres tonto No Hijo de pu Joderos Hijos de puta Tío, sí, cadastro Las comas Tirao la mierda esa Ah, llévame 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 Qué mierda de agua, tío Ay, que va a caer un meteorito Tío, te está empatado entre ellos y chica Sí, qué asco Se me ha mirado Está hasta todo por el culo Tío, el mío es el dinosaurio manco Es que no es universitario Oh, por Dios He perdido más velocidad por culpa de la mierda esa Eh, chica, no te comas las cosas esas que dos Putos estegosaurios, tío Sí, no, porque me dan poder Ah, voy a quedar segundo Qué mal Oh, primero Segundo Por nada Y cheva Parkour Parkour, he llegado Parkour Parkour, hemos llegado Parkour Vamos a cuernos el El pájaro ese Otra puta puerta me he quedado, tío Si salís me veis Mira, mira, está y cheva Te veo Tío, mueves tu pateja Mueves tu pateja Qué mal Tío, que me puedo poner el diploma En serio Qué asco de juego Putrito No sé qué ha hecho chica Que ha hecho Tongo, pero Tongo, tongo Porque me he adelantado de enseguida A mí me ha vistido un puto árbol Y me he quedado ahí atrás Sí, yo ¿Cuál es la tuya? ¿Sabéis? Pugazo Que tiene un pelazo ¿Quién es Dino 3-0-0? Yo No sé Eh, se ha metido Negascot Qué asqueroso Negascot Negascot, tío No voy a dejar que gane O va ganando ¿Quién es el de rojo que me está mareando? Él El de Negascot Hijo, pilla velocidad, Negascot Oh, por Dios ¿Qué es esto? No veo la sombra que os abrió de esos guays Me he caído Voy el último ¿Alguien más ha visto la cosa esa de petróleo? Acabo de caer, tío Entendría el árbol No, no No estaba el árbol Es lo penoso Oh, por Dios He perdido un montón de velocidad Pocupada del dinosaurio ese Paren Paren No Me he jodido, Negascot Oh, por Dios No Me he caído Ayuda Ese hijo de puta usa chetos Ayuda Me he caído Me he caído, tío Iba primero Iba primero Qué mal Me he caído Imaginaos, alcanzaré ¿Tú quién eres, chica? Yo el último Tío, ¿sabes que iba primero Y poco para un boquete Me adelantado, no sé cómo? 8 7 6 No llego 4 3 No llego Llegué Ay, no te dan puntuación ¿Cómo que no? Más uno Oh, he hecho parkour He hecho parkour He hecho parkour 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 Pero que no entres asqueroso, ese que no gana De las cotas asqueroso ¿Qué más sabes qué? Sí He ganado un iPhone 5 otra vez Qué suerte Tú me jodas, qué suerte tienes Me encantan los anuncios en los que te dan 20 segundos para ser... ¿Has calificado para ganar...? ¿Has calificado para ganar el nuevo iPhone 5? ¿Has calificado? Dale, porque tú eres nivel 2, sí o no Porque he conseguido 20 Eh, porque tiene first Ah, lo descone Puto... Que se saca los firsts hasta el de Dino Run Sal, las pelotas Ya, dale ¿En serio es tan obvio que eso es el mío? Eh, mentiroso, chica Yo no soy ese Ahí se peta sin mí, cabrón, ¿eh? Eh, chica, es lo peor, ¿eh? Me cago en la puta Me cago en la mierda, putrida Ah, me cago en la mierda Es que hay un meteorito en toda la puta, cabola A ver, hasta ahí como me alcanza Oh, por Dios Se va a cuidar con... Estoy remolcando la puta piedra, tío Se va a cuidar con el árbol Primeros Eh, chica, es un picao Quítate el gorro ese ya Oh Con el gorro puedes volar Mira, puedo dormir ¿Qué más, ven? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Chivas, se ha quedado todo por culo, tío Me he quedado media hora en un puto árbol ¿Puedo salir? No puedo salir Creo yo a la sala Rank 2 de 5 Creo yo a la sala Creo yo a la sala Creo yo a la sala Eh, yo tengo una Eh, ¿cuál es? Venga, dale ya ¿Aún no subí a nivel 2? Yo ya tengo gorro ¿Cómo lo puedes? El gorro te ofrece poderes de verano, Chivas Mierda, ¿qué coño ha pillado? Tío, qué asco Tío, qué asco Me has tirado una piedra Esa piedra no ha decorado Me cago en la puta ¡Adiós! Un misil Estoy empujando la piedra esa todo el rato Vale, si paráis los meteoritos con la cabeza te dan bonus de velocidad ¿En serio? ¡No! Oh, por Dios, la peor cuesta del mundo ¿Qué mapa has puesto, Chema? ¡El peor! Oh, por Dios, petróleo ¿Qué es esto, tío? Una más bocilla de mapa Sí, la verdad es que sí Oh, Dios, la cuesta esta que es Ya está ¡Parkour! 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 ¡Que te da tiempo! ¿Puedo salir y todo? ¿Has sentado, Chema? Sí A dormir y todos arriba Yo no quiero jugar más, me voy Pobre Chema Es un asco En el nivel 3 te dan a elegir cabezas endemoniadas Vale, echamos una más Por favor, ¿cómo se llama tu sala? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.